Humberto Gómez, director del NICAT y también del Abadiño Seiclin Academia, segundo año de este nuevo proyecto que es el Abadiño, ¿cómo planteáis el equipo? Pues bueno, muy ilusionante, tuvimos que tomar una decisión de cómo hacíamos la Academia, sabíamos que Euskadi y yo me criaba aquí en el Caicu y he pasado los mejores años de mi vida, entonces intentamos hacer un equipo de formación donde no prime la victoria, sino que prime el saber trabajar en equipo, unos valores y que yo creo que van con una filosofía muy buena para el día de mañana cuando pasen a los equipos potentes continentales o World Tour. ¿Eres uno de los equipos más potentes de la categoría aficionada en Euskal Herria por lo menos? Sí, la verdad que sí, nosotros además siempre lo decimos, si no somos capaces de vencer en Euskadi, para nosotros sería un... es como el Real Madrid, al final tienes que ganar en el Bernabéu, pues esto es lo mismo, estamos corriendo en una de las capitales del cinquismo europeo y creo que una corredora joven aquí es donde tiene que formarse. Habéis ampliado la plantilla, más gente de aquí, más gente joven, ¿cuál es el objetivo? ¿Sigue creciendo? Y me imagino que siempre alimentar al NICAT. Sí, eso es, hacer unas corredoras que cuando pasen al equipo continental, que este año por ejemplo subiremos a dos a mitad de temporada ya de la academia, bueno pues que ya vayan con lo que te estaba comentando, pues con la filosofía que tenemos arriba, ¿no? Y esos valores que trabajamos de batalla, de luchar, no primar la victoria, sino el trabajo en equipo, que es lo que siempre nos gusta, y ver que hemos dado todo, no guardar, y bueno pues esto es el objetivo que tenemos, y seguir creciendo, seguir haciendo corredoras aquí de País Vasco, españolas, y luego pues ir poco a poquito, a poquito, a poquito. Con todas ellas, con todas las chicas, es un trabajo a fuego lento, ¿eh? No es freír, hay que asarlas bien y cocinar a fuego lento. Sí, al final son nueve corredoras, ahora son diez con Angie, entonces al final, también haber traído a Angie de Colombia también ha sido darle un plus al equipo, ¿no? Porque esta es una corredora joven ganadora de los Panamericanos, al final, bueno yo creo que es un trabajo muy duro lo que estamos haciendo, nadie lo ve, pero llevar casi cuatro bloques de equipo es muy complicado, pero estamos ilusionados y las cosas van saliendo bien y vamos sin prisas. ¡Sorte con Escarricasco! Escarricasco. Sí, ahorita es así, Abadino Saiklin Academia Taldeko Txorrenduaria, de Moraldi Berria, Iaxitalin izan zinen, etxera vueltan, aficionado talde baten, y seguro Ron Kapila berri dituzula. No la planteatzen de sozuko ahorita. Bueno, guztoran ahil, piztagazta errepideaz. Errepidean egia daundiokan estetela askorikain, oinazten da dana, ja, piztako guztia 20 bukatu de, eso es el geratzen da, baina gutxi, ta on ja, errepidera begira, eda IA Zelandoan dana. Horten, maixua izango xera talde baten? Bai, pizkatze bat, bai, eskinen gasti erakusten pizkat, bai, eta nire Ronkak ditu, nire Elburuak, eta, ba, saiatuko gea danen artean, denbora aldi polibat egiten. Talde berriak, geroz eta talde gehiago ditu horrela, aficionatu maian, makumezkoetan, eta geroz eta egutegi polietagoa duzu, Espaniakoko pasaparte, Euskogun Txapelketa, eta inbal Asterketa, hor jarriko duzu ez zuek foko, eh? Bueno, bai, eta saiatuko gea bai, IA Kampuan Lasterketaren baldortzen degun, eta, bueno, ba, aztero-aztero, ba, aztea ez da, hori da Elburua, gero eta gehiago, edo, Lasterketa gehiago egitea, eta, bueno, ba, dan emotea. Eskogunetan bezala, garaipen talde bazarete, eta taldearen Elburu nagusia beti askenean izango da, eta, enika taldeari elikaztea, eta txerrinduari ez horren ditzea. Bai, hori da, azkenean plaza batzuk daure horreta, eta, bueno, ba, saiatuko gea, edo bertara igotzen, eta gazteago, bai, ba, Elburu hori izatea, ba, Erronkabezela, ez da, gora igotea. Holatzka Mino, abadino taldeeko txerrinduaria, bigarren urtea taldearen entzat, eta, baita da, zure bigarren urtea kategorian, eta taldea honetan. Zail buru dituz aurten? Gaito, urte honetan, ikaztea, eta gehiago obetzea, pasaren urtearen gauza txartok obetzea, eta gehiago ematean nitaz. Ze, nola dago taldea, txerrinduari berri asko dituzute? Bai, gaurten bederatzi gara, eta talde ona daukagu, maitane hemen dago, rodilla egiten, eta gaur maitane atakatuko du. Eta, baita ere, egutegiari dauken ez, afixinatu karrerak, baina baita ere, uzi karrerak, estremaduran izan zarete, karrera gara, arrantzitzuak dituzu aurretekan. Pazaren astean, estremaduran egon ginen, oso gorra izan zen, eurriarekin eta organizuekin, baina aur bestegun bat da. Eta, temperatura daukagu. Sorta, egin eskat. Eskerrik asko.